Jerry y el León Atención, atención radioescuchas Interrumpimos el programa para informarles que... Un feroz león acaba de escapar del circo Repito, un feroz león acaba de escapar del circo Recomendamos que cierren las puertas y ventanas de su casa inmediatamente No me delates amiguito, no dejes que me atrapen Si me llevan de nuevo a ese circo, te volvería loco No tolero esa espantosa música Y el ruido que hacen los espectadores al comer rositas de maíz Y que me ayudarás a volver a la selva Por favor, ¿sí? Gracias, amigo Gracias Oh, y hay otra cosa más Tengo hambre Oh, y hay otra cosa más Adiós Adiós, amigo Adiós 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 Adiós